Artículos de la Constitución que se incumplen sin que nadie se inmute. Varios partidos en el Estado español se declaran constitucionalistas. Estos partidos y sus líderes citan la Constitución a menudo y con toda la grandilocuencia que pueden. Normalmente lo hacen en relación a la indisolubilidad de España, ese endiosado artículo 2, o el otro que ahora está de moda, el famoso 155. Pero resulta que hay muchos otros artículos en esta Constitución que llevan años sin cumplirse y, sin embargo, no vemos a ninguno de estos constitucionalistas hiperventilando por ello. Como se hiperventilan cuando se cuestiona la indisolubilidad de España. Ahí van algunos. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La mítica frase de la justicia es igual para todos. Pero este artículo entra ya en contradicción con el propio artículo 56 de esta misma Constitución que dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, por lo que no se la puede juzgar ni condenar cometa el delito que cometa. Pero la inequidad de la justicia española se puede ver en muchos otros casos. En que Urdangarín cumple condena en un módulo especial en una cárcel de mujeres solo y con privilegios, como que la infanta no sigue el mismo procedimiento que los demás familiares para visitarlo y entra en coche dentro de la misma cárcel. En que un francotirador neonazi que tenía todo este arsenal en su casa y que planeaba nada menos que asesinar al presidente del gobierno no fue procesado por terrorismo porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional no vio este delito en sus actos. Y sí vio terrorismo, en cambio, en los raperos Hasél, Baltón y con la insurgencia por sus letras, en los jóvenes de Alsaso por una pelea de bar, en el periodista de La Hain, Jorge Correa Boró, por cubrir una manifestación, y en los jóvenes anarquistas veganos que loaban a Goku y que hacían caldo de con Lombarda. Hay muchísimos otros casos que demuestran que en este país la justicia no es igual para todos, pero uno de los más indignantes es este. Piden cuatro años y diez meses de cárcel a un hombre por robar un bocadillo. Una petición de condena, que es algo mayor, a la que finalmente le cayó, por ejemplo, a Rodrigo Rato por embolsarse millones de euros con las famosas tarjetas Black de una entidad bancaria rescatada con dinero público. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. La foto de un AI romano después de pasar por comisaría es una de las pruebas más contundentes de que ha habido tortura bajo esta constitución. Otro caso es el de Yoche Arregui, que fue torturado hasta la muerte en 1981. Pero son muchos otros los casos. Un informe del relator especial de la ONU concluía esto en 2004. Esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El relator especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyen una práctica regular, pero a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental. Conclusiones que Teoban Bobben, ya siendo exrelator, elevó en 2009. Las prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de manera más que esporádica o incidental. Un informe de Amnistía Internacional sobre la tortura y los malos tratos en España también concluyó que las torturas no son un hecho excepcional. En 2017 hubo 1014 denuncias por torturas o malos tratos y en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por octava vez por no investigar debidamente las denuncias por tortura. Está claro que este artículo tampoco se cumple. Artículo 16. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero resulta que la Iglesia Católica recibe dinero público, y bastante. La primera y más clara vía es la famosa casilla en la Declaración de la Renta. Con ella, la Iglesia recibe unos 250 millones de euros de dinero público cada año. Eso en sí mismo ya es un privilegio respecto al resto de confesiones. Pero hay otras fuentes por las que recibe dinero, más escondidas pero igualmente públicas. La Asociación Europa Laica ha investigado y contabilizado muchas de ellas. El pago de los docentes que imparten esta religión, la financiación de centros concertados católicos, la exención de pagar el IBI y otros privilegios tributarios, el mantenimiento de sus edificios y patrimonio, y la organización de eventos. De la suma de todos estos pagos y privilegios fiscales, Europa Laica afirma que la contribución anual en dinero público a la Iglesia Católica en España es de 11.000 millones de euros. La Iglesia Católica Española es inmensamente rica, no ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal al estar libre de pagar impuestos como el IBI, obras, sociedades, etc. La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder y de sus cuentas son totalmente opacas. Esta situación es ilegítima, injusta y presuntamente ilegal, y ello ocurre con la complicidad y asentimiento de los poderes públicos. Otro artículo que no se cumple. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Obviamente este artículo se cae a pedazos a medida que se lee. Enseguida vienen a la cabeza casos como el de Fariña, libro sobre el narcotráfico gallego secuestrado durante tres meses, esas portadas censuradas del jueves, cuyo director y subdirector además están pendientes de juicio por una de sus noticias satíricas, la expo de presos políticos retirada en Madrid, la imputación a Willy Toledo, los citiriteros encarcelados por su función, el joven multado por subir un fotomontaje a Instagram con su cara sobre la del Cristo de la Amargura o la denuncia al cantante Evaristo por criticar a la policía. Además, muchísimas personas han sido imputadas e incluso condenadas por tuitear, es decir, por expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones que es lo que se hace en Twitter y que la Constitución dice proteger. Romy Arce, Malik Gay, Joan Mangas, Fonsi Loaiza, Iván Cortés, Sweet and Dandy, Héctor López Bufill, Tony Albá, o los 76 tuiteros detenidos en la Operación Araña, tres de los cuales, Casandra Vera, César Strawberry y Alfredo Remírez, y han recibido condenas de prisión. La de Casandra fue anulada a última hora por el Supremo. Este mismo Supremo, en 2017, sentenció que incluso los retuits pueden ser delito. Todo esto aparte de los casos ya citados de Gassel Baltoni con la insurgencia. No porque sí, Amnistía Internacional y The New York Times han alertado que la libertad de expresión está cada vez más en riesgo en España. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. El artículo dice esto, pero las grandes empresas tributaron en 2016, últimos datos disponibles por el impuesto de sociedades, solo un 6,1%, mientras que el resto de las empresas lo hizo al 15,4%. Tras conocerse estos datos del informe anual de la agencia tributaria, el gobierno dijo que aprobaría medidas fiscales para que las grandes corporaciones paguen una tributación real mínima del 15%. Hasta que esto no se haga, queda claro que la progresividad en este impuesto es inexistente. Pero más grave aún es el caso de los grandes bancos. Varias de las mayores entidades financieras del país simplemente no han pagado nada por el impuesto de sociedades en muchos de los últimos ejercicios fiscales, a pesar de tener millonarios beneficios. Además, el fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, por lo que no todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos como manda este artículo. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través de su trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Con este es difícil saber por dónde empezar. Según la última encuesta de población activa, en España hay un 14,55% de paro, 3.326.000 personas. Por lo que no todo el mundo tiene acceso al trabajo. Además, tener un trabajo no garantiza una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El último informe arope del estado de la pobreza concluye que el 14,1% de las personas con empleo se encuentra en riesgo de pobreza. Este dato confirma que tener un empleo no garantiza salir de la pobreza, como tantas veces se ha afirmado. Así que esa parte tampoco se cumple. Finalmente, respecto a la discriminación por razón de sexo, el informe Brecha salarial y techo de cristal de Geista confirma que la brecha no solo existe, sino que ha aumentado en 2018. Las mujeres en España cobran un 30% menos que los hombres, lo que supone una diferencia salarial que alcanza los 4.745 euros, casi medio punto porcentual más que hace un año. Además, hay más mujeres en el paro, tienen más riesgo de sufrir pobreza, se ven más afectadas por la precariedad laboral y les cuesta más caro tener descendencia. Hay más mujeres que hombres que no llegan a los 1.000 euros al mes. Además, la brecha se acentúa a partir de los 16.000 euros anuales, hasta el punto de que el número de mujeres con ingresos entre los 50.000 y los 80.000 euros es la mitad que el de hombres. Es clarísimo que este artículo tampoco se cumple. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Según los últimos datos, poco más de la mitad de los parados, el 56,6%, recibe una prestación por desempleo. Además, muchos de ellos reciben subsidios en lugar de prestaciones contributivas, por lo que las ayudas son cada vez más precarias. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. El de la vivienda, como sabemos, es otro drama. Para empezar, en España hay, según Cáritas, unas 40.000 personas sin hogar. El sin hogarismo sigue existiendo en un país en el que, según los últimos datos del INE de 2011, hay hasta 3,5 millones de viviendas vacías. Además, se producen a diario desahucios, unos 170 al día, 7 a la hora, y en muchos de ellos las personas echadas de sus casas no tienen alternativa habitacional. Esperamos que cuando los policías van a ejecutar desahucios y echan familias enteras de sus casas por la fuerza, sepan que están actuando contra este artículo de la Constitución que creen defender. Y de hecho, la ONU ya condenó a España en 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda. Además, los desahucios por impago de alquiler están aumentando debido a la locura absoluta en la que han entrado los precios y quienes los ponen, por lo que el total de desahucios ha crecido en 2018. Respecto a la especulación, los poderes públicos no hicieron nada para detener la burbuja de especulación inmobiliaria que acabó petando en 2008 y tampoco lo están haciendo ahora ante los inversores que compran bloques enteros para simplemente revenderlos más caros meses después. Especulación en toda regla. Ni contra el hecho de que unos pocos fondos de inversión, como Blackstone, Lone Star, Testa o Altamira, y sus respectivas socimis sean los poseedores de gran parte de las viviendas de alquiler, lo que les permite modular la oferta y, con ello, los precios. Por todo esto, está claro que este artículo tampoco se cumple. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, el 32,6% de los pensionistas cobra una pensión que les deja por debajo del umbral de la pobreza, lo que suponen 3,1 millones de pensionistas en esta situación. Debajo del umbral de la pobreza significa fuera de la suficiencia económica, por lo que este artículo tampoco se cumple. Y hay muchos más artículos, aparte de estos, de nulo o cuestionable cumplimiento. Los dejamos en el primer comentario. Así que si veis hiperventilados del cumplimiento de la Constitución, podéis recordarles alguno de estos. ¡Un pato!